Venga, al final de la desmorzar Hay una desmorzar allá del bar que es ponocia y tal, hasta allá viven Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 Donde meterse el gel Es perótico aquí No te estás bueno, estáis nerviosos ya Hostia de verdad, que era bienvenida ¿Dónde estabas tú ayer, tío? Durmiendo. ¿Durmiendo ayer el tío? Ya fue de calle. Yo esperando a pasar unas cervecillas por allí y tomar un poco de alcohol. A ti estamos en la cama ya, todos.